¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Dragon City Y bueno pues hoy el video de Dragon City lo tuvieron un poquito más tarde de lo usual Y pues primero tuvieron el video de Monster Legends por si no lo han visto pasen a checarlo Porque bueno, hoy tuvimos una actualización bastante importante en Monster Legends De hecho aquí mismo en Dragon City están promocionando Monster Legends para que lo vayan a descargar Y bueno pues la verdad estuvo bastante genial esta actualización porque nos ayuda un poquito Nos ayuda un poquito más para poder rankear a nuestros monstruos Y bueno pues dejando eso de lado que yo creo que ya todos vieron mi video de las células elementales Y si no, corran a verlo después de ver este video Así que bueno, venga, comenzamos por aquí el día Y pues ¿Qué tal les va en la Isla Sushi? Que bueno pues esta isla ya casi casi llega a su final Bueno todavía quedan varios días pero bueno Parece ser que no logro completar a mi VIP mítico Pero miren nada más Hoy les traigo la sorpresa Que esto yo no entiendo por qué se vuelve a activar a cada rato Si ya sé cuáles son las recompensas Es como si entrara por primera vez aquí al evento Pero en este caso Miren ¿A quién ya voy a completar? Ya voy a completar al dragón Neo Hanzo Que bueno pues ya con eso ya soy más que feliz Y después de esto ¿Qué me dan? Cofre de orbes legendarios Bueno pues ni tan mal Me gustaría mejor que me dieran de una buena vez la otra recompensa Que está pues bastante guapa ¿No? 120 células para rankear a este dragón Y aunque es un dragón very rare Pues la verdad se ve bastante genial ¿Eh? ¿Qué quieren que les diga? Y bueno pues el dragón Onigiri se nos está complicando No sé ustedes pero tal vez ustedes ya inclusive ya lo consiguieron Pero déjenme aquí abajo en los comentarios si lo consiguieron sin hack Si lo utilizaron Si utilizaron la paginita esa toda chafa Para aquí pasarse este reto y llevarse a su dragón Ni me digan nada ¿Eh? Háganlo legal Completamente 100% real no fake Y bueno pues en este caso Creo que solamente dando vuelta a esta pieza Ya voy a tener a mi poderoso dragón Neo Hanzo Bueno pues parece ser que no ¿Eh? Parece que conté mal ¿Y por qué no me dieron a mi dragón Neo Hanzo? Bueno 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 A ver vamos a hacer por aquí otro Otro movimiento ¿Que cuál sería? ¿Cuál sería un buen movimiento por aquí? Para que me dé muchas fichas Bueno este A ver ahí está No fue de los mejores movimientos Y pues sinceramente esto me gusta más que nada hacerlo fuera de cámara Pues porque es un poquito pesado ¿No? Pero bueno ya está Ya tenemos a nuestro dragón Neo Hanzo Y pues como les decía Este dragón me gusta mucho ¿Eh? Está muy chulo su diseño Y pues lo vamos a ver dentro de poco Bueno dentro de un rato Cuando lo logre eclosionar y todo esto De hecho hoy tengo un dragón también para mostrarles Que sería el dragón usurpador Que lo tengo ya aquí listo desde ayer prácticamente Y pues aquí está El poderoso dragón usurpador Que este me dijeron que es un dragón muy bueno Porque tiene una técnica especial Pero esa técnica especial se la tengo que entrenar Así que bueno Eso no me gusta nada ¿Eh? Social Point porque Me vas a hacer desperdiciar aquí tiempo Y ahorita mi dragón este ¿Cómo se llama? El dragón Apocalipsis Todavía le quedan 6 horas para terminar de entrenar su técnica A ver ya tengo por aquí listo este cruce Que sería de luz Y no me acuerdo que más A ver Luz y Natura Así que bueno vamos a hacerlo Se los dije que iba a tardar pues todo un día en En sacarlo Así que venga pues A ver ¿A quién sacamos? Vamos a sacar primero a este dragoncito Que sería el dragón tropical Vamos a ponerlo pues por aquí A ver ahí está junto con sus otros amigos de Natura Y pues tenemos un nuevo dragón El dragón tropical Mírenlo nada más Está súper feo Pero bueno Igual lo queremos por aquí Vamos a decirle que sí Que estamos muy felices aquí con Dragon City Y pues inclusive vamos a subirlo un poquito de nivel al dragón tropical Que bueno pues simplemente para que genere un poquito más de ingresos ¿No? Vamos a subirlo a nivel 7 ¿Por qué? Porque puedo Porque se me antoja A ver nivel 7 Ahí está Y lo vamos a ver en su tercera etapa En su tercera etapa pues ya se ve como un árbol frondoso Inclusive le sale un loro por ahí Bueno pues Tiene por ahí un periquito A ver A los dragones tropicales les gusta bailar toda la noche Realizar acrobacias y disfrutar de la vida en general Su actitud despreocupada engancha Así que seguro que acaba sonriendo Pero bueno ¿Este tipo no tiene animación o qué? Ahí está su animación Pues sería como lanzar hojitas No les diré que es de los mejores diseños aquí de Dragon City Pero bueno pues no está tan mal tampoco Así que venga Sacamos a este de aquí Y pues nos va a dar la misión Que bueno pues son unas cuantas fichitas más 6 fichitas más Y ahora tenemos que ganar batallas en las arenas Justamente lo que quiero hacer ¿Eh? Y pues venga Que ya tengo a mi capitana Marvel en A Pero todavía no la he subido a A plus ¿Eh? Así que bueno pues De todas maneras no la puedo ocupar a ella en las arenas ¿Verdad? Aquí tengo un cruce legendario Hecho este De aquí es legendario Y pues por aquí me tocó un dragón Madre mía Me da hipo y todo Aquí tengo un dragón Creo bélico Así que bueno pues Eso los voy a dejar por ahí Pero venga Ya vamos a ver a nuestro fabuloso dragón Del día ¿Y esto qué dice aquí? Nuevo reto Y parece una carrera Reto de carrera Enhorabuena a los ganadores del primer reto de carrera heroica Bien hecho maestros dragón Bueno pues parece ser que ahí está El primer premio sería Linhali Que llegó hasta la vuelta número 57 El segundo premio sería para Beth Y para Granma Para la abuelita ¿Ya vieron? Pues llegó a la vuelta número 51 Y después el cuarto y quinto lugar Pues también llegaron 51 Y también vuelta 50 Más o menos pues todos dieron 50 vueltas Y también pues creo que hay otros premios Creo que hasta el lugar número 200 Dieron premios Pero pues Esos ya no los pusieron aquí en la En la pantallita esta Pusieron solamente a los primeros 5 lugares Y también es algo que me estuvieron preguntando Varios alrededor de la carrera O sea Cuando finalizó la carrera Más bien dicho Este Varios me preguntaron Me dijeron Makoto ¿Qué pasó? ¿Por qué no dieron la recompensa que iban a dar? Yo quedé en primer lugar en mi carrera Y no me dieron todo eso que habían dicho Pues no era para los que quedaran En primer lugar de la carrera Sino que quedaran en primer lugar del mundo Era un reto global Así que bueno pues Ya viste que tenías que haber dado Pues 50 y tantas vueltas Para quedar entre las primeras posiciones De esta carrera Que la verdad estuvo muy complicada Varios me lo dijeron Y ahora sí Vamos a ver a nuestro dragón usurpador Vamos a colocarlo por aquí Y pues Ahí está En el hábitat de metal ¿Tiene metal este dragón? Bueno pues Aquí tenemos a nuestro nuevo dragón usurpador Y está bastante guapo ¿Ya lo vieron? Me gusta Me gusta mucho su diseño Hoy siento como que mi dragóncite un poquito lento Bueno pues Espero que no se note mucho A ver venga Vamos a subirlo de nivel A lo mejor es por la actualización de Monster Legends Que me está ocupando aquí mucho espacio No lo sé Venga vamos a subirlo a nivel 20 A este dragoncito Que también pues lo queremos probar ¿no? Aunque me gustaría más que nada subirlo Cuando haya una misión de alimentar a los dragones Pero bueno pues Es lo que hay Venga Vamos a alimentarlo y ya está Sin más Que de todas maneras me consume como 200 mil de comida Me voy a quedar prácticamente ya pobre Así que necesito plantar más comida Pero estoy esperando a juntar los millones que más me faltan Para plantar de la otra comida De la comida guapa Así que bueno nivel 15 Y nivel 20 Y este dragón tampoco lo puedo probar en En las arenas Así que bueno lo probaremos pues contra uno de mis amigos A ver si no se me olvida Porque la otra vez lo dije lo mismo del dragón plataforma Y no lo probé para nada Así que bueno el dragón usurpador no es de este mundo Este curioso dragón viene del multiverso Y está causando un buen revuelo en Dragon City Tiene un estilo muy peculiar Usa sus increíbles poderes y sus ataques intergalácticos en combate ¿Cómo se quedan eh? Este dragón no es de aquí de la tierra Y de hecho pues No parece mucho un dragón Parece como un Darmid ¿No? Como del ejército de Darmid Y pues por aquí vamos a ver las técnicas que tiene Tiene técnicas buenas Dos técnicas buenas en este caso Garra gigante y óxido Que seguramente se pueden mejorar bastante Y serían sus técnicas más poderosas Tal vez O tal vez su más poderosa sería la paralización No lo sé Pero bueno En este caso tiene dos técnicas de 1050 Y dos técnicas de 650 Así que bueno Ahí está El poderoso dragón usurpador Que se llama Jordi Le voy a dejar ese nombre Porque sinceramente Creo que no lo voy a ocupar al dragón usurpador Y lo subí a nivel 15 o a nivel 20 Ahí está Nivel 20 No sé por qué aquí se buguea Y me dice que está a nivel 15 Ni idea Son cosas aquí de Dragon City Y pues también Otra cosa que les quería comentar A ver Dejen Déjenme acuerdo Bueno pues nos llevamos aquí en la alianza El cofre de nivel 5 Ya quedan solamente 50 minutos Para que finalice este cofre Y pues Estuvo bastante genial Creo que es nuestro primer cofre de nivel 5 O el segundo No estoy seguro Pero bueno Pues muy bien por mis compañeros Que llegamos al cofre número 5 Y pues Que esto no pare Que sigamos así Que todos los cofres sean igual de buenos Porque hasta ahorita Me están sorprendiendo Son unos cracks Están haciéndolo de la mejor manera posible Y bueno pues Ya saqué creo que A una o dos o tres personas Aquí del clan Así que bueno pues Si no cooperan Ya saben eh Los voy a ir sacando Y vamos a ir aceptando A nuevas personas Que si cooperen aquí para el cofre Y sean muy activos Así que venga Vamos a probar al dragón usurpador Antes de que se me olvide Lo voy a probar pues aquí Con mis compañeros A ver si ya están disponibles Para que les gane A ver si por lo menos No sé Mi novia ya está aquí lista Para que Le gane a sus dragoncitos Que bueno Mi novia jugó este juego Y solamente lo jugó Lo jugó un tiempo Y por eso se quedó En nivel 19 Si no ella hubiera sido Una crack Aquí la tenemos Y venga pues Vamos a A atacarla Vamos a ganarle Y vamos a ver A nuestro poderoso dragón usurpador Y como pueden ver Mi capitana Marvel Ah no Ya se llama Mi Warmaster Super Ya la tengo pues En A Así que bueno Solamente le hace falta Un poquito para hacer A plus Y pues Vamos a probar por aquí El dragón usurpador Que no ha entrenado Ni al Rey Atlántico Ni a Póxima de Uriel Ni a Cumblad Ni a Paradox Ni a Doña Gloria Bueno Tengo varios dragones Que me hacen falta Entrenar Pero pues Le di prioridad A la Warmaster Super Porque es super Y por aquí Vamos a entrenar Un poquito A Jordi Y pues también A Doña Gloria Que no la vimos La otra vez en combates Ni nada Ni vimos sus técnicas Que tiene Así que bueno Y por aquí A la Warmaster Super Pues simplemente Para rellenar huecos Porque pues Creo que si le puedo Ganar bastante fácil Por aquí A los dragoncitos Que tiene Tiene al dragón chicle Que bueno Vieron como me atacó Es un poquito Pesada Esta dragoncita Que yo siento Que es una dragona Pues es rosita Y está un poquito Gordis Bueno a ver Aquí una garra gigante Y pues Ni tan mal Es de sus técnicas Más potentes Uff Bueno Bueno y yo creí Yo creí que iba a ser fácil Ya casi casi Me lo matan Al poderoso Jordi Bueno otra garra gigante Por aquí Y me gustan Sus animaciones Que tiene Está bastante guapa Su animación A ver vamos a ver Si hace otra cosa Con el rayo Tesla No Es la misma animación Lanza así como Una bola eléctrica Verde Está bastante genial Me gusta Me gusta A ver vamos a buscar Otro enemigo A ver vamos a enfrentarnos Por aquí A ver si sus dragones No son muy fuertes Es que ya no me acuerdo Bueno son nivel 9 8 y 8 Así que está muy bien Y vamos a ver si con el óxido El buen Jordi Hace otra animación No es la misma animación Pero supongo que debe De tener otra animación Porque aquí los dragones Creo que tienen dos animaciones Para hacer sus ataques Y bueno en este caso Pues ninguna de estas Sería otra animación Es la misma Bueno venga Vamos a probar un poquito A Doña Gloria Que no le estamos dando Gloria por aquí No a ver que salga Aquí a jugar un poquito Esta dragoncita Que está en su zapato Ya la vieron Está como que muy cómoda Ahí adentro de su zapato Ya vieron Está súper feliz Pues vamos a echarle Una copa floral A ver cuánto quita Bueno pues quita bastante Y me dijeron Que su técnica legendaria Que después le puedes entrenar Es muy muy buena Así que bueno Vale la pena esta dragoncita Yo diría que sí A ver necesito aquí todavía Bastantes millones 42 millones Para plantar otra vez La comida buena Y me estoy esperando Hasta tener los 42 millones Pero bueno Venga Otro combate más Y bueno pues más o menos Así es como yo voy subiendo A mis dragones de rango Y aquí tenemos A Doña Gloria Contra el dragón estrella Venga pues vamos a echarle Un arco iris A ver que hace Bueno este estuvo Bastante más guapo ¿No? El arco iris Tiene una animación Pues propia Ahí de arco iris Y como que suelta Ahí un escupitajo ¿Ya vieron? Pues sí Suelta su flama La Doña Gloria Bueno pues ya está Ya vimos al dragón usurpador También a Doña Gloria Ya vimos pues sus animaciones Más o menos Así que venga Vamos ahora a ver A mi Warmaster Super Y que le parta la cara A este dragón tierra doble ¿No? Con una garra gigante Ahí está Lo destrozamos Y después cuando logra Aprender sus demás técnicas Mi Warmaster Super También va a tener Otra animación Más guapa Pero bueno Ya lo veremos más adelante Todo esto es con tiempo Esta clase de juegos Tanto Monster Legends Como Dragon City Son juegos que te consumen Mucho mucho tiempo Pero pues la verdad Son divertidos Yo desde que empecé A jugar Dragon City No me he aburrido Para nada de hacer cosas Por aquí Y cada video Queda Queda bastante genial O sea A veces hasta ni siquiera Me doy cuenta Del tiempo que está pasando Y ya el video Ya lleva 20-30 minutos Inclusive a veces Le recorto por ahí Algunas escenas Porque Si no quedarían videos De treinta y tantos Minutos Y bueno pues A veces muchos de ustedes Me dicen que se les va Bastante rápido el video Se les va como agua Así que bueno Algunos de ustedes Inclusive me han preguntado Me han dicho Makoto ¿Por qué no subes Dos videos de Dragon City Al día? Bueno Ya sería demasiado Y tampoco es que tenga Tantas cosas que hacer Por aquí Como para hacer Dos videos de Dragon City Al día Así que bueno Ya por ejemplo Ahorita ya les mostré Todo lo que les quería mostrar Creo yo Les mostré Al dragón usurpador Que sería mi otro Dragoncito nuevo Que conseguimos en la carrera Y pues ahorita Vamos a meternos Por aquí A las arenas A subir un poquito más ¿No? Que creo que ahora Llegamos a Tinieblas 2 Venga Vamos allá Y pues perdemos Dos trofeos Bueno lo aceptamos Aquí como todos Unos cracks Como todos Unos campeones Y estamos a nada De llegar a la siguiente arena Pero si me enfrento A esta persona Seguramente pierda ¿No? O tal vez no A ver Tiene agua Agua es fuerte Contra bélico ¿Verdad? También contra fuego Y nosotros No tenemos luz Contra este sonso Contra el dragón pulpo Pues no me gusta No me gusta lo que veo El dragón Donkey Kong Sería bueno por aquí Pero es solamente Nivel 20 Y esta cosa Es nivel 30 Así que No, no me la juego Gente Venga Vamos a saltar A este oponente Prefiero pues Oponentes más facilitos En este caso 24, 26 y 21 24 el noble dragón portal Este es planta Tiene planta Y creo que le podemos ganar Venga Vamos allá Voy a ir con mi Warmaster malicioso De defensa Y pues espero que No se me ponga muy pesado Porque quiero subir A la siguiente Madre mía Quiero subir a la siguiente arena Que me estoy quedando Sin garganta Se me está secando Y bueno pues Por aquí podríamos echarle Creo que mejor a mi tercer milenio Porque le va a quitar Mucho más con su técnica Que está potenciada Con su lluvia de magma Pues le quita bastante Ahí está Y otra lluvia de magma Se lo carga También se me olvidó Activar la torre Pero creo que todavía No la podía activar Porque no ha pasado un día Así que bueno No importa Un hechizo legendario Por aquí Ahí está Casi casi se la parte Y yo creo que voy a cambiar De dragón Antes de que me lo maten De un solo golpe Porque esto me pasa mucho A veces no controlo Muy bien aquí Los timings Y venga Se viene El Warmaster Malicioso Con su hechizo legendario Será parte Dieciocho mil Y llega este sonso Que bueno pues También va a caer Bastante fácil Ahí está Este dragoncito Que si tiene más forma Como de dragón Sinceramente Que este El Warmaster Malicioso No tiene forma De dragón Para nada Ni siquiera tiene alas Ni nada Como dragón Tiene más cara Como de reptiliano De viejo lesbiano Bueno aquí tenemos Este Me hago gracia Yo solito Perdónenme Bueno tenemos La recompensa De haber ascendido A tinieblas 2 Y nos dan pues Experiencia Muy poquita 50 mil de experiencia 340 mil de oro 250 mil de comida Que nada mal Pues lo que utilice ahorita Para subir a mi dragón A mi dragón Usurpadora nivel 20 Me lo están regresando Y dos gemitas Que esto está bastante bien Y pues ya por aquí En tinieblas 2 Tenemos Tenemos problemas Tinieblas 2 Podemos usar de todo Creo que podemos utilizar A cualquier dragón A excepción De los dragones Heroicos Tenemos problemas Otra vez Bueno gente Pues parece ser Que esta arena Se nos va a complicar Un poquito Pero pues vamos a ver Otra vez este equipo Ahora tenemos A Nemestrinus Tenemos al Rey Azul Y pues contra este equipo Creo que le podemos ganar Dima Boronin Así que venga Dima Boronin Te vamos a A intentar quitar Unos cuantos trofeitos Que yo sé que no te importa mucho ¿Verdad? Te están sobrando Yo sé que te sobran Y bueno Esta persona está potenciada Ya lo vieron Ya lo vieron Es un dragón potenciado Era legendario Porque si es legendario Pues está bastante guapo Lo tiene potenciado Y todo Venga Una lluvia de magma Se la partimos No No se la partimos Si hubiéramos nosotros Uff Me quitó un montón Si hubiéramos nosotros Tenido ahorita La torre activa Creo que si lo hubiera Matado de un solo golpe Pero como no fue así Me costó aquí Bastante vida A ver Llega este sonso Uff Casi Casi nos destroza Bien Tercer milenio Eres un crack Eres mi mejor dragón Que no es Warmaster Si Eres mi mejor dragón Que no es Warmaster Porque mira como aguanta Es un crack Y también pega bastante fuerte Así que bueno Tenemos por aquí Animestrinus El dragón raíz Que varios de ustedes Me estuvieron diciendo Que no les daban La colección No estoy seguro Yo nunca he completado Una colección para nada Yo siempre pues Creo que Simplemente es Hacer lo que dice ahí Lo que te pone ahí Conseguir los dos dragones De la isla sushi Y también conseguir El dragón Nemo Del cruce Si lo consigues Pues ya te deberían De dar al dragón raíz No sé si haya otra cosa Que tengas que hacer Para que te lo den O esperar a que finalice El evento Ni idea Así que bueno Espero que se los den Porque varias personas Ya me dijeron Que no se los habían dado A su dragón raíz Y bueno En este caso Vamos a atacar Con el rey azul Porque tiene más potencia Está en nivel El 26 Y se la va a partir De un atemporal A ver ahí está No Rey azul No me hagas esto Que también te quitan Un montón a ti Rey azul ¿Por qué me haces esto? Me traicionas Mis dragones No están dando una hoy O sea los dejan Los dejan a un poquitito De vida Los dejan a nada De vida Y bueno Llega por aquí Esta cosita Que está bastante genial Estar en su etapa Bebé Porque pues su diseño Está gracioso Tampoco es que parezca Mucho dragón Pero bueno Un remolino Se la va a partir Ahí está Ese remolino Ese remolino Como mola Del poderoso Nemestrinus Y pues subimos Unas cuantas copitas Venga Si me sale otro oponente Más o menos fácil Hacemos otro combate Que creo que sí Está más o menos fácil Pero No puedo dejar A mi Tercer milenio Por aquí ¿Verdad? No Tenemos que cambiarlo Y vamos a poner Digamos a Batman Y vamos a poner por aquí A tercer milenio En vez del Rey azul Porque Rey azul Es bueno Pero nos está decepcionando Un poquito Así que bueno Venga Este equipo creo que puede Con todo Con todo lo que haya Y mucho más Espero Porque Si no voy a quedar Un poquito mal por aquí Pero pues Ya está A ver Se viene Una hacha de deus Que va a destrozar A este pobrecito Ya vieron Madre mía Lo destrozo Llega por aquí Alexandre Y Alexandre También se va a ir A su casa Batman Se los digo Batman es también Un dragón Muy muy bueno Y que si ustedes Lograron Uff Si ustedes lograron Conseguir también Igual que yo Donde lo conseguí Que ni siquiera Me acuerdo Donde lo conseguí Pues déjenme decirles Que consiguieron Un muy buen dragón Así que venga Vamos a cambiarlo Por Digamos Por Nemestrinus Que también Es un muy buen dragón Como pueden ver Con su remolino Destroza Casi No siempre A la primera Este dragón Pega muy fuerte ¿No? Este dragón Pega bastante fuerte Será Algo especial Este dragón O tendrá Sus técnicas Mejoradas Porque me pegó Muy fuerte Sus dos técnicas Que me hizo Me hizo puré Así que bueno Yo creo que por aquí Podríamos ir dejando Este video Más viendo que ahorita El oponente que me sale Pues son 29 29 y 26 Necesito más dragones Potenciados Digo Subidos de nivel Necesito comida Tal vez En vez de estar Haciendo esto Que he hecho Yo todo el tiempo Es que tampoco Se gasta mucha Yo solito Me respondo No crean Que estoy loco Bueno Si un poquito Este Yo debería De haber gastado En vez de toda Esta comida Que voy gastando En los dragones En subirlos A nivel 20 Creo que toda esa comida Tendría que haberme La guardado Para ir subiendo Pues a mis otros dragones A nivel 26 27 28 29 30 Yo ahorita Ya tendría Un equipo Tal vez A nivel 30 Pues Si Creo que es lo que Tendría que haber hecho Porque ahorita Ya se me está complicando Todo esto Nivel 25 Casi casi Todos mis dragones Y el único dragón Que tengo a nivel 29 Es un heroico Y no lo puedo utilizar Por aquí Bueno Es una heroica Así que venga Venga Vamos a saltar Este combate Si toca uno facilito Me aviento Es que no es fácil No es fácil Este equipo Porque tiene dos puros Nos hacen puré Bueno Por aquí Lo vamos a ir dejando Gente Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pues pueden dejar Su suculento like Comentar o compartir La verdad Eso me alegra muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Ah cierto Ya tenemos esta misión Venga pues La reclamamos Y ahora solamente Me faltaría Recaudar comida 100 mil Bueno Ni tan mal Es poquito Así que bueno Cuando logre plantar Por aquí mi comida Pues voy a poder Hacer dos misiones Del tirón No creo Pues si Así que venga Nos vemos en el siguiente Chao